En Festival Vallenato se volvió el lanzamiento del álbum musical Tamalo del cantante Silvestre Dangón. El artista activó la economía en Valledupar y cientos de turistas arribaron a la ciudad para disfrutar del concierto. Con el parque de la leyenda vallenata revental, el artista número uno del vallenato Silvestre Dangón cerró con broche de oro su primer festival silvestrista. El cantante, que ha puesto de moda la frase Llegó el Poder, hizo de la capital mundial del vallenato el escenario perfecto para el reencuentro tan anhelado con sus seguidores. Fueron tres días donde la mancha roja marcó historia y reafirmó su respaldo total al cantante quien desde la tarima Colacho Mendoza dijo gracias por esperarme y tener paciencia. Eso sí les digo, que el día que vuelva a parar es para no volver. La avalancha roja de la caminata silvestrista por toda la carrera novena de Valledupar y los dos días de concierto de cerca de 20.000 personas cada uno es la muestra de reactivación del movimiento musical más grande de Colombia que en el último día de fiestas le abrió las puertas a los menores de edad para que disfrutaran del espectáculo en familia. En trío de guitarras este artista colombiano recibió un homenaje con una canción que narra su historia luchada y exitosa quien con lágrimas agradeció con un abrazo a su autor Jesús Emilio Carrascal Rey Vallenato de la canción Inédita en la versión 54 del Festival de la Leyenda. En su repertorio La Noche del Sábado incluyó canciones como Amor Prohibido, Cantinero y Ya No Me Duele Más así mismo le dedicó canciones a sus músicos y recordó a su gran amigo Nico Arredondo como uno de sus más fieles seguidores. Ana del Castillo fue la sorpresa de la noche acompañando a Silvestre Dangona entonar la canción Pierde Conmigo la Razón. Ambos cantaron el clásico del Vallenato Nací para Quererte de Jorge Oñate. Para Ana este es un sueño hecho realidad. Mientras tanto, el artista expresó, Ana, tú no estás aquí de casualidad. Estás aquí porque tienes un talento inmenso y eres digna de admirar. Eres lo más real que tenemos en el Vallenato. Por otra parte, el artista mencionó ante toda su fanaticada En estos días he llorado mucho. Ustedes se han portado muy bien conmigo. De los momentos más bonitos de mi carrera han sido estos días en Valledupar. La sorpresa que les tengo es que el segundo festival silvestrista será mejor. Dijo el cantante Vallenato anunciando su reencuentro con Juancho de la Espriella para las fiestas que se celebrarán en esta misma fecha en el 2024. Prepárense porque lo que viene es manduco, expresó. Del Templo del Vallenato, Silvestre Dangón volverá a cantarles a los colombianos desde Barranquilla, Atlántico, el 7 de diciembre. Su gira continuará en Montería, Río Hacha y cierra el primer ciclo de conciertos en Cartagena de Indias el 31 de diciembre. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.